Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Midevencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy nos traemos un webinar, o al menos nos traemos un webinar al uso, porque os venimos a hablar de mi libro, o mejor dicho, de nuestro libro, Google Analytics 4 Midevencerás. Un libro que hemos escrito a Sir Baranca y servidor con mucho cariño y dedicación. En primer lugar, os voy a decir lo que no es el libro. Y es que no se trata de un manual de Google Analytics 4. Nunca quisimos hacerlo. De hecho, el libro empieza precisamente diciéndoos la verdad, que no es un manual. ¿Y por qué no es un manual al uso? Porque nunca nos hubiéramos atrevido a hacer un manual de una herramienta tan dinámica y en constante evolución. En ese caso, correríamos el grave riesgo de que el libro quedara desactualizado a los pocos días o segundos de haberse publicado. En cambio, lo que os hemos presentado es un libro que efectivamente habla sobre Google Analytics 4, pero más concretamente sobre cómo medir un negocio digital haciendo uso de una herramienta extraordinaria y también, por qué no, odiada por muchas personas. En concreto, lo hemos descompuesto en 12 apasionantes capítulos. Es un libro grueso, es un libro denso, en el cual intentamos dar nuestra visión, nuestros éxitos y fracaso en el uso de la herramienta. Como os decía, no nos vamos a quedar solamente en el uso de esta formidable herramienta, sino que también vamos a hablaros sobre cómo medir, sobre cómo desarrollar un plan de analítica digital basado en Google Analytics 4. En concreto, y haciendo un breve recorrido por los diferentes capítulos del libro, comentaros que el libro empieza hablándoos sobre la introducción a GA4, de por qué hemos llegado a este punto y de qué nos ofrece realmente Google Analytics, que lo hace diferente a las versiones anteriores. El siguiente capítulo nos va a hablar sobre la administración interna. Os hablaremos sobre los cambios que ha sufrido respecto a Universal Analytics, por qué se han quedado atrás las vistas y qué nuevas funcionalidades incluyen a la hora de administrar nuestras propiedades y también dar permisos a otros usuarios. Os hablaremos, a partir de aquí, de los diferentes ámbitos del análisis del negocio digital, empezando por el análisis de los usuarios, y de aquí hay mucho que hablar. Daos cuenta que Google Analytics 4 es una herramienta que precisamente se centra en el usuario, al contrario que Universal Analytics, que se centraba en las sesiones. También os vamos a hablar sobre cómo medir campañas de marketing digital. Vamos a explicaros cómo integrarnos con Google Ads, cómo aplicar modelos de atribución para medir nuestras campañas, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación, hablaremos largo y tendido sobre el análisis de la interacción. Aquí no solamente vamos a dedicar un capítulo, sino que vamos a desgranar un poco los informes generales y también cómo hacer una implementación avanzada a partir del nuevo modelo de datos de Google Analytics 4. Os hablaremos en el siguiente capítulo de todo lo que tenéis que saber sobre los eventos. Reitero, nuevo modelo de eventos. Os hablaremos sobre cómo crear dimensiones y cómo trabajar con las propiedades de usuario. También, como no, nos vamos a centrar en el e-commerce, en el análisis de la conversión. Cómo los objetivos se han quedado atrás y a partir de ahora todos los eventos pueden marcarse como conversiones. Os hablaremos también sobre cómo medir una web transaccional, también conocida como un e-commerce. Vamos a explicaros qué requerimientos de capa de datos tenéis que tener presentes, cómo podéis migrar de vuestra implementación tradicional en Universal Analytics a Google Analytics 4 y todo ello lo vamos a ver con suficiente detenimiento. Por supuesto que os hablaremos sobre el proceso de mejora continua y cómo aplicar los nuevos modelos de atribución que pone a vuestra disposición Google Analytics 4. Os estoy hablando del modelo de atribución basado en datos. Este modelo que se basa en el valor de supply y que viene a daros una visión mucho más acertada de cómo contribuyen vuestros diferentes canales y puntos de contacto en las conversiones de vuestros negocios digitales. También os dedicaremos un capítulo completo a la segmentación y a las diferentes técnicas que os van a permitir desgranar vuestros datos. En concreto, os estoy hablando también de la generación de audiencias en Google Analytics 4, que os va a permitir como nunca antes seccionar a vuestros usuarios para analizarlos cual animales de laboratorio. En el capítulo número 10 llegamos a uno de los puntos más cualitativamente y cuantitativamente diferenciadores de la herramienta. En concreto, las técnicas de exploración. Aquí vais a entender por qué Google Analytics 4 revoluciona la forma en la cual vamos a poder analizar nuestros datos. Os explicaremos cada una de estas técnicas de exploración, cómo aplicarlas, cómo configurarlas, ejemplos prácticos en los cuales podéis sacar provecho de estas técnicas y cómo vais a poder utilizarlas sin morir en el intento. En el capítulo número 11 os hablaremos de todas las posibles integraciones que tenéis disponibles en Google Analytics 4, haciendo especial hincapié en la integración con Big Query. Como ya sabéis, Google Analytics 4 es mucho más desde el momento en el cual lo integremos con Google Big Query. Una enorme vasta base de datos que nos permite, ahora sí, acercarnos y adentrarnos en el crudo de nuestros datos. En el capítulo número 12, último pero no menos importante, os vamos a explicar cómo desarrollar con fundamento y profundidad un plan de analítica digital sobre Google Analytics 4. Os hablaremos del proceso de la auditoría inicial, os hablaremos sobre cómo desarrollar un plan de medición, cómo diseñar con concreción un plan de implementación sobre Google Analytics 4 y cómo desarrollar un plan de visualización de datos, para finalmente establecer las bases del proceso de mejora continua basado en datos. Casi nada. Todo esto, además, viene salpimentado por diferentes aportaciones de personas de gran calado dentro del negocio digital, como Bryce Calvo, David Vallejo, Iñaki Huerta, Jorge Carrión, Patricia Villarruel, Juanan, la comunidad Dataola y un largo etcétera de colaboradores que han querido aportar su granito de arena a este entrañable libro sobre Google Analytics 4, que no manual. Además, tenemos el placer y el privilegio de contar con el prólogo de Elena Gil, Liza Soain, directora de producto y operaciones de negocio en Telefónica, Telefónica Tech. Y, como os puedo decir, en estas 400 y pico páginas hemos dado rinda suelta a nuestra imaginación, a nuestro buen hacer y también a nuestras desgracias para ofreceros un libro, una guía, no un manual, sobre Google Analytics 4. Las desventuras de un analista digital con Google Analytics 4. ¿Por qué no regalar estas Navidades, en esta festividad de los Ríes Magos, datos, conocimiento y un libro que, apartándose del manual al uso, espero que os haga a todos y a todas muy felices?